Esta es una canción dedicada al povo de Portugal. La música pop toca en la alma del latinoamericano. Yo soy, mucho senso hago yo, yo quiero tu cosita igual a un animal, antiprostituta. Da kombinato, kido gre? Ako žir, dajma se fuzi ladu. Da kombinato, kido gre? Ako žir, dajma se fuzi ladu. Da kombinato, kido gre? Ako žir, dajma se fuzi ladu. No, 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 no. No! No quiero papá! Vengas para mí! No vengas, no. Yo soy antiprostituta al master. Está combinado, güey. Acasí te lo de vulvíilado. Yo soy anti-prostitutal, master. Yo soy anti-prostitutal, master.